Este sábado y domingo 14 y 15 de abril, respectivamente, se jugarán las semifinales del 16º Isangonal de Fútbol de San Gil, en el Estadio Sir Alfonso El Palomo Silva. En la categoría 2000-2001, Pibes Guarantino de Villanueva, Alcaldía de Aratón, que los equipos como el Credins y Edwin Jiménez Gómez de la Perla Alfonso, lucharán por dos cupos a la instancia decisiva del campeonato. En lo que respecta a la categoría 2002-2003, los niños Villanueva y Aratóncas enfrentarán a Club de San y Balón de Oro, siendo favorito al combinado que orienta a Javier Almanza y Germán Córdoba por el nivel que almoza en el terreno de juego. Son los niños más pequeños y, por lo tanto, los que más acompañan sus padres, por lo cual los partidos son emotivos dentro y fuera de la cancha. En la categoría 98-99, Pibes Guarantino de Villanueva y Alcaldía de Aratónca deberán rivalizar entre los clubes angileños Eduardo Jiménez y Balón de Oro. Por su parte, en la categoría 96-97 se encontrarán esos combinados referenciados, a diferencia del club del delantero del Deportivo Pasto, que será sustituido por Balón de Oro B. Entre los veteranos, Real Santa Cruz, Real Sociedad Toño Paz, Carrocerías Corzo, Industria Afimar, profundará por ganarse un cupo a la gran final prevista para el próximo domingo 22 de abril. En lo que respecta a la categoría máster, Che Cortú, financiera como Ultrasan, Salvatino y Restaurante Montecarlo, dispondrán de sus mejores fichas para alzarse con el triunfo. En la categoría élite o única, Real Sociedad Guarín, Carpalapiragua, Cruz Toño Paz y Alcaldía de Aratónca, se verán las ganas para conocer a los dos mejores de la competencia, que se encargarán de pelear el título del evento balonfédico. Esa es la programación para el fin de semana. Sábado 14 de abril, 8 de la mañana, categoría 2000-2001, Eduard Jiménez en frente a Kumol Crens. A las 9 de la mañana, categoría 2002-2003, Balón de Oro rivaliza con Vive Cuarentino de Villanueva. A las 10 de la mañana, categoría 2000-2001, Alcaldía de Aratónca en frente a Vive Cuarentino de Villanueva. A las 11 de la mañana, categoría 2002-2003, Club de San rivaliza frente a Alcaldía de Aratónca. A las 12 del día, categoría 98-99, Balón de Oro en frente a Vive Cuarentino. A las 1 y 30 de la tarde, categoría 98-99, el Club de Eduardo Jiménez en frente a Alcaldía de Aratónca. A las 12 y 30 de la tarde, categoría 96-97, Balón de Oro B en frente a Alcaldía de Aratónca. A las 13 y 30 de la tarde, categoría 96-97, Club de Cuarentino de Villanueva en frente a Balón de Oro A. Y a las 5 de la tarde, categoría Máster, financieras como el Trazán rivaliza frente a Checortuz. El domingo 15 de abril a las 9 de la mañana, categoría Veteranos, Real Santa Cruz en frente a Carrocerías Corzo. A las 11 de la mañana, categoría Máster, restaurante Mantescarlo en frente a Salmartín. A las 1 de la tarde, categoría Veteranos, Real Sociedad Toño Páez, rivaliza frente a Industria Afimar. A las 3 de la tarde, categoría única, Alcaldía de Aratónca en frente a Toño Páez. Y a las 5 de la tarde, categoría única, Carpa La Piragua en frente a Real Sociedad. Los jugadores de los 11 de los infantiles deberán presentar la tarjeta de identidad y no se permitirá por la organización que los equipos traigan refuerzos a última hora, con el fin de darle la oportunidad a quienes se han ganado el cupo a la semifinal.